Y pasaste, y te vi, y pensé que no es para mí, pero te sombregué. Te acercaste, me invitaste, me negué, pero la curiosidad me atrapó y acepté con la intención de irme muy despacio a caminar. Pero me tropecé, con tu forma perfecta de pensar, y entonces pasó lo que no tenía que pasar. Y te metiste mi mente en mi espacio, mi cuerpo ya nada, y nadie te puede sacar. Ya es muy tarde, para la cordura, para decirte no, que apenas me no estoy segura. Ya es muy tarde, para ser más madura, no quiero nada de ti, solo ven y ayúdame con una duda. Si no me ibas a amar, si no me ibas a amar, ¿para qué me hiciste tuya? Y callaste, y te fuiste, y te hablé, pero luego, otra vez, te creí y no sé por qué. Y de nuevo pasó lo que no tenía que pasar, y te metiste mi mente en mi espacio, mi cuerpo ya nada, y nadie te puede sacar. Ya es muy tarde, para la cordura, para decirte no, que apenas me no estoy segura. Ya es muy tarde, para ser más madura, no quiero nada de ti, solo ven y ayúdame con una duda. No, 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 no me responda, no es necesario, pero que no te sirva para ver, todo el daño que has causado. Ya es muy tarde, para ser más madura, no quiero nada de ti, solo ven y ayúdame con una duda. Si no me ibas a amar, si no me ibas a amar, si no me ibas a amar, ¿para qué me hiciste tuya? Bueno, amigos, espero que estén muy bien, espero que esta canción es muy bonita, de Yuridia. Así que, bueno, espero que siga teniendo un feliz sábado, hoy noche, ya que, bueno, al fin de semana siempre hay que tratar de ser algo distinto. Y que a partir de lunes tengan un feliz inicio de semana. Bueno, un abrazo para todos. Chao.